A mí me gusta que me trate como de amar Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me dejan poesía Al oído por la noche cuando hacemos roserías Me gusta un caballero, que sea interesante Que sea un buen amigo, pero que sea un buen amante Y por qué me gustan los años de más A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores Que los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme que me vuelva loca 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 Yo estoy puesto pa' tu locura, si tú quieres un viejo estás segura Yo te prometo un millón de aventuras, que en la cama te duran lo que no dura Yo estoy activo 24-7, conmigo no se faltan los juguetes Yo todavía nego de paquete, pero si te gustan un soporte con otro gente A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca Lo bueno que quiera darme que me vuelva loca Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que de la talla Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que de la talla A mí me gustan, me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca Lo bueno que quiera darme que me vuelva loca 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 Loca